¡Churismo! Se petió Se metió Se metió Se metió Se metió El churismo Todo el mundo Arriba Arriba, arriba y que no quede duda Y vuelvo a la zona azul porque en verdad me identifico Corriendo el movimiento que se llama mi turismo Hoy vamos a amanecer, así que por favor te pido Pórtate bien, 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 bien Se metió, se metió, se metió Se metió y hasta aquí Se metió el turismo, turismo, turismo Todo el mundo, con las manos arriba ¿Dónde está el turismo? ¡Oye! Todo el mundo, con las manos arriba Todo el mundo, brincando Todo el mundo, con las manos arriba Con la huya sin cerebro ¡Dónde están las mujeres! ¿Dónde está el turismo? ¡Dónde está el turismo de Cincelejo con las manos arriba! ¡Arriba! Los quiero mucho, gracias por estar aquí Pórtense bien porque hoy se bebe Y se amanece también todo el mundo ¡Brigando, brincando, brincando! ¡Brigando, brincando, brincando, brincando! ¡Brigando, brincando, brincando, brincando! ¡Falta Ponche! ¡Brigando, brincando, 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 brincando! ¡Ay, mejor portarte bien! Si viniste con alguien, por favor, portarte bien Que la noche está joven Pa' que bailemos y gocemos hasta el amanecer Ya llegó mi turismo Y cuando suena el emisor a la gente enloquece Todo el mundo esperaba Todo el mundo esperaba En algún nuevo del puente Se metió, se metió Se metió, se metió Se metió y está aquí Se metió en churismo Churismo, churismo Todo el mundo arriba, arriba, arriba Se metió, se metió Se metió y está aquí Se metió en churismo Churismo, churismo Todo el mundo arriba, arriba, arriba Y que no quede duda Tengo el corazón azul Porque en verdad me identifico Con este movimiento que se llama Mi churismo Hoy vamos a amanecer Así que por favor Te pido Pórtate bien, bien, bien Se metió, se metió Se metió Se metió y está aquí Se metió en churismo Churismo, churismo Todo el mundo arriba Arriba, arriba, arriba La mano arriba, allá Acá, acá, allá Acá, acá, allá Cuando huyas y se lejos Todo el mundo arriba, arriba, allá ¿Dónde están las mujeres esta noche? ¿Dónde están las mujeres? El mundo arriba, 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 arriba ¿Dónde están las mujeres? Pero las mujeres solteras Decirse lejos Muchas gracias